Y la lucha ecuatoriana empieza a mostrar sus nuevas figuras. La riosense Lucía Yepes consiguió medalla de bronce y sorprendió al mundo al obtenerla en el Mundial Cadetes realizado en Atenas, Grecia. Veamos detalles de todo esto en la siguiente nota. En medio de aplausos, globos y alegría arribó al país la delegación de lucha que participó en el Campeonato Mundial Categoría Cadetes que se desarrolló en Atenas, Grecia. Y donde Ecuador se adjudicó una presea de bronce en los 46 kilos con Lucía Yepes. La deportista de los ríos arribó junto a sus compañeros de equipo Junior Medina y Nicolaldás. No es fácil estar en un Mundial como primera vez. Logré dar lo mejor de mí en mi país y coger mi medalla de bronce. Lucía estuvo a punto de llegar a la final pero señaló que una desconcentración en el combate en semifinales la llevó a caer por apenas un punto cuando iba ganando la pelea. No obstante, está segura de conseguir otro buen resultado en los Juegos Suramericanos de la Juventud a realizarse en Santiago a finales de septiembre. Claro, tengo los Juegos Suramericanos que van a hacer en este mes, que van a hacer en Chile y sé que también voy a coger una buena medalla. En el certamen Junior Medina terminó octavo en los 42 kilos de la lucha libre masculina y obtuvo diploma. Mientras que Nicolaldás se ubicó decimosegunda de los 43 kilogramos. La primera vez que experimento algo así, pero le agradezco a Dios por el resultado que tuve, que no es tan malo tampoco. De su parte, el profesor Jorge González, entrenador del equipo, aseguró que estos resultados son parte de un proceso en el que vienen trabajando con esta nueva generación de luchadores. Este resultado es consecuencia de los resultados anteriores, el trabajo anterior, donde estamos inmiscuidos todos. Ahora los deportistas tendrán un periodo de descanso en sus provincias. Luego Junior Medina y Lucía Yepes se concentrarán con el equipo, que participará en los Suramericanos de la Juventud. Anticipándonos a lo que serán los Juegos Bolivarianos en el mes de noviembre en Santa Marta, Colombia, el Comité Olímpico Ecuatoriano ha realizado una visita especial. Debido a que este es el primer peldaño del ciclo olímpico, una delegación encabezada por su presidente, el abogado Augusto Morán Núquez, y una comisión técnica y financiera, se adelantaron a Santa Marta a conocer dónde llegará nuestra delegación tricolor. Adelante. El presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano, Augusto Morán Núquez, viajó a Santa Marta, Colombia, sede de los Juegos Bolivarianos 2017, con el objetivo de conocer temas técnicos y de logística a vísperas del certamen a efectuarse en noviembre. El titular del COE estuvo acompañado del jefe del Departamento Técnico-Metodológico, Eduardo Barros, y de Joana Tuapanta, administradora financiera. A su arribo a Santa Marta, el presidente Morán se reunió con el alcalde de esa ciudad, Rafael Martínez, quien le dio la bienvenida y aseguró que todo está listo para recibir a las delegaciones. Pasado el mediodía, los representantes del COE se reunieron con la organización y trataron temas como protocolo deportivo, tecnología, juzgamiento, médico y dopaje. Al día siguiente visitaron los escenarios deportivos y los hoteles asignados para la delegación ecuatoriana. A su arribo al país, el presidente Morán compartió las conclusiones tras la visita de avanzada. Nos reunimos con el Comité Organizador de los Juegos Bolivarianos, en donde discutimos sobre los temas de organización, la llegada y salida de los deportistas, los hoteles, tema de transportes, tema de alimentación, de seguros, la parte médica, de auxilios, de los primeros auxilios, el tema de los implementos deportivos que se van a contratar para los deportistas. Bueno, y todo lo que se refiere a la hidratación también. Los Juegos Bolivarianos se realizarán del 11 al 25 de noviembre del 2017. Ecuador tiene previsto llevar una delegación de aproximadamente 400 deportistas. Antes de irnos a corte quiero mostrarles que ya está en circulación y de manera gratuita la revista Ecuador Olímpico. En esto podemos conocer todas las novedades del deporte olímpico nacional y mundial en una edición especial que nos muestra en la portada a tres emblemáticas mujeres, las chicas superpoderosas, así que no se la pueden perder. Eso debe ser una pausa amigos, pero enseguida regresamos con mucho más de Ecuador Olímpico. Ya volvemos. ¿Quieres conocer más de nuestros deportistas? Síguenos en nuestras redes sociales. Ecuador Olímpico Hasta la próxima. Gracias por ver el video.